Pero donde a veces se nos pierde de vista un poco la necesidad de seguir acudiendo a los comercios que tenemos cerca de nosotros. Aquellos que vertebran el tejido socioeconómico de una ciudad que al final hace que los recursos que a ellos destinamos al final entren en un ciclo virtuoso de vuelta a los ciudadanos por medio de otros canales. El bono comercio no es más que lanzar bonos a la ciudadanía con la que van a poder hacer compras en el pequeño comercio de nuestra ciudad y avanzaremos en su difusión al comercio de toda la provincia donde pueden hacer compras con descuento. En este caso vamos a lanzar como primer año, que va a ser el primero de muchos, seguro, vamos a lanzar esta iniciativa con una nueva herramienta que hemos desarrollado desde la Asociación de Comercio y que va a consistir en lanzar bonos de 10 euros donde los ciudadanos van a poder hacer compras por valor de 100 euros con un 10% de descuento. De esta manera pretendemos fomentar el desarrollo de un sector relevante de nuestra economía, el comercio, potenciar también los municipios de la provincia y hacerlo de un modo en el que creemos y defendemos. Y sobre todo invitarles a que compren y aprovechen esta oportunidad que les brinda la Federación Empresarial Toledana, que les brinda el Ayuntamiento, que les brinda la Diputación, la Asociación del Comercio de Toledo de acogerse a un suculento descuento del 10% en sus compras, accediendo a esa web www.bonocomerciotoledo.es y poder descarregarse allí su bono.